Básicamente lo que yo tengo conocimiento por no haber intervenido en ese caso como particular damnificado es que el Tribunal de Menores justamente dictó el sobreseguimiento del menor. Bueno, falló este que lo libera de la causa, lo deja en libertad nuevamente. Fuera de esta noticia que por ahí dentro de la familia de Leandro Fernández no debe haber caído muy bien, por suerte la causa avanza y este viernes podría haber novedades. Sí, este viernes lo que hay es la audiencia prevista por el artículo 338 del Código Procesal Penal de la Provincia respecto de los dos hermanos de Hermosilla, los dos mayores que están imputados, están en prisión preventiva y se va a realizar por ante el Tribunal Criminal Nº 1, que fue el tribunal en el cual quedó erradicada la causa, la audiencia para la selección de la prueba a producirse en el debate. ¿Y qué pasa con el otro mayor, con Santellán? Bueno, Santellán oportunamente había sido sobreseído del proceso por la jueza de garantías, resolución esta que fue recurrida por nuestra parte a finales del año pasado y en el día de hoy la Cámara nos notificó que habían hecho lugar al recurso y habían decidido revocar la resolución de la jueza de garantías, lo que motivará que oportunamente deban realizarle nuevos estudios psicológicos y técnicos tendientes a demostrar la peligrosidad que puede revestir esta persona para sí y para la sociedad. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Él está preso o está en la casa? No, él está en libertad y va a continuar así hasta tanto la jueza determine lo contrario. Lo importante o relevante de esta resolución es que el sobreseimiento lo había dejado fuera del proceso y con la resolución de la Cámara nuevamente vuelve a estar imputado en la comisión de este hecho. ¿Se puede hablar de fecha de juicio con estos avances? Aún no, yo estimo que a partir del viernes sabremos más o menos a ciencia cierta cuándo puede llegar a ser el debate, pero por lo que tengo entendido demorará desde el viernes aproximadamente unos tres meses para el comienzo del debate. ¿Las pruebas, los testigos, son muchos? Sí, hay muchos testigos, aproximadamente son 50 los que ofrecimos nosotros y el fiscal prácticamente hizo lo mismo, así que estimo que el debate durará cuatro o cinco días. ¿La idea por lo menos ustedes como defensa, como abogados de la familia, es que los Hermosillas permanezcan en la cárcel hasta el juicio? Sí, ellos ya están en presión preventiva y van a continuar así hasta tanto haya una resolución por parte del tribunal criminal, obviamente una resolución que luego puede ser apelada por la defensa.